Pues una vez resulta que cuando yo fumaba algunas cosas extrañas como faros, alitas Pues entonces me comí un huevito de araña pero del hombre araña Entonces le fumé y hice así de ¿Qué es esto? Y entonces, ¿te acuerdas cuando tú estabas ahí? A él le creció la cabeza, por eso no se puso el gorro Entonces, yo quise hacer una canción que fuera mezcla de John Travolta, Los Kiss y Los Tocantes de Tijuana ¿No me creen? ¿No me creen? Esta canción se llamaba originalmente Juan Simón Pero con tanta pastilla antidepresivo y todo eso que me metían Pues quedó como Juan Simón Un, dos, tres, cuatro No, no, como que la gente no ha hecho más un día así de Por favor, la gente de la luz en este momento Alguien tengo una mérdida luz de antro así ochentero Donde te dejan todo cerrado, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro No, creo que la luz en la mente dio ¿Qué? 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 Se mueva todo este mar Se mueva todo este mar ¡Un, dos, tres, cuatro! En la historia de un enfermo, muchos males se venían Trabajaban todo el día, limpian por las azoteas El rayo no hiciste, la que fue siempre a robar Mucha larga de las cosas, pero así este güey le daba No tenía ni pa' conmigo, no tenía ni la canzón Y cuando cantaban rodillas para balas, salgaban Luego le daban mandanas, se cumbraban su alborito Se ponían hasta las campanas, se ponían en cualquier esquina Le pegaban, la educación era un marromatito Dos membrillas en calombo, atleticen las orejas Pobre vato, estás jodido Y no tienen medicina ¡Venga! ¡Venga! Venga, carismán ¡Venga! No tenia mucha familia, no tenia paz Que matas en la resta de las marcas Por haber asesinado a la hija de sus hermanos Porque no le va a jugar con su hermanero Discuta por la dictadura de cola ¡Lola! 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 Uno mía en la mañana, sopecó en la cuestión Y ahora me llamaba a la cuestión Me llamaba a la canción Y solo tenía diez años ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lola!